Adara Molinero, cerrada en banda, no quiere hablar de su ex, Alex Guita, y asegura que ahora mismo está muy bien sola y disfrutando plenamente de su hijo. Hoy, de verdad te lo digo, sabéis que soy súper sincera, pero estoy tranquila, con muchísima paz, disfrutando de mi hijo, muy centrada en mi trabajo, y estoy en un momento muy bueno. Y aclara que le han parecido las declaraciones de Isa Pantoja, relatando algunos episodios que vivió durante su infancia en Cantora. Yo creo que ninguna familia es perfecta, ningunos padres son perfectos, pero hay cosas que bueno, que si se pueden evitar contando en la televisión, ganando dinero, hablando de tu madre, o sea, yo puedo entender que lo has pasado muy mal y lo siento mucho, pero llegar a hablar de tu madre no... Dejando claro que no comparte lo que ha hecho Isa P.